Y en medio de mucho dolor, sentimientos encontrados, este fin de semana, Valeria recibió al último adiós de sus seres queridos. Familiares y amigos acudieron a la celebración de la misa de cuerpo presente de Valeria Cruz Medel, en la iglesia Cristo Rey de Minatitlán, Veracruz, de donde era originaria. Un hecho que sigue causando consternación e indignación por el homicidio de esta joven que fue asesinada cuando estaba en un gimnasio en Ciudad Mendoza. Su familia, sus hijos que son conocidos y la verdad, a veces no hay palabras, sinceramente, cómo expresar esta situación. Hasta el momento su madre, la diputada federal Carmen Medel, no ha ofrecido ninguna declaración. Sin embargo, entre los presentes, hay quienes no creen en la versión de que el homicidio fue por confusión. Es algo como que muy, no muy creíble, exactamente. Muy, como que no se ha hecho, son muy pocas horas como para que de repente haya un desenlace y así como que ya hay algún culpable, ¿no? Momentos después de la misa, el cuerpo de la joven de 22 años fue trasladado al municipio de Coatzacoalcos, donde sus restos fueron cremados. Con información de Tamara Corro, Imagen. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.